Sustracción ilegal de datos personales, actos anticipados de campaña y hasta fraude son delitos en los que pudiera incurrir la dirigencia nacional del Partido Verde, a partir del despliegue de su campaña conocida como la Tarjeta Verde. Varios ciudadanos han sido sorprendidos al encontrar en la entrada de su casa un sobre personalizado dirigido para el propietario del domicilio. Aprovechamos para enviarte sin costo para ti la tarjeta de descuento Premia Platino, advierte la nota adjunta. El contenido del sobre, enviado por el Partido Verde a sus militantes, es una tarjeta de plástico personalizada que obtiene los beneficios de descuentos en tiendas como Chetraguis, Farmacias del Ahorro, Sears, Devlin, Electra, Cinemex, Papelería Stony, entre más de 8000 negocios participantes. La tarjeta es un agradecimiento y felicitación por ser verde. Esta es enviada a los militantes afiliados del Partido Verde y se alienta a que la usen para sacar provecho de las compras. Ricardo Ibelles, activista ambiental, no recibió una tarjeta verde. Fueron seis, cuatro de ellas con nombres distintos, una personalizada a su nombre y otra a título del anterior propietario de su domicilio. Yo creo, y sobre todo ahora que viene época de elecciones, pues es preocupante este tipo de manejo de situaciones que se presentan. Primeramente porque somos vulnerables en cuanto a nuestra privacidad. El manejo de nuestros datos personales, que debería de estar en algunas instancias protegida, pues ya vimos que no es así. Sí queremos democracia, pero no queremos democracia a este costo y con este despilfarro de los recursos y con este aprovechamiento de la ignorancia. Eso es a lo que le apuestan. El doctor Frances Pejel encontró en el pórtico de su casa su tarjeta el pasado martes al mediodía. No es simpatizante del partido político y tiene relación con organizaciones civiles de la ciudad. Nos llama también mucho la atención el cómo obtuvieron los datos personales, que a nosotros desde nuestro punto de vista se nos hace muy grave, porque no hace algunos años hubo un escándalo por la venta de información, de datos personales, que se dieron a varias empresas, entre ellos a bancos y otras empresas. Y bueno, pues nos damos cuenta que también ahora los partidos políticos manejan a placer los datos personales. Para verificar que la tarjeta verde efectivamente ofrece a los militantes los descuentos, acudimos a varias tiendas y en todas fue negado el beneficio del descuento. En la farmacia del ahorro, al hacer una compra y tener la tarjeta, ofrece al ciudadano un descuento del 30% del ahorro. Al entregar la tarjeta al cajero, éste se quedó asombrado y confundido. Aseguró que no tenía conocimiento de la existencia de dicha tarjeta. No nos realizaron el descuento. En una papelería Tony, una cajera nos dijo que recibieron un comunicado donde fueron advertidos de no ofrecer el descuento del 10% que la tarjeta ofrece. Al acudir a Devlin, una empleada de la óptica negó el descuento y dijo que cualquier aclaración acudiéramos con el partido. Zona Franca llamó a los números de atención y esto fue lo que nos dijeron. Ok, caballo, mira, lo que pasa es que en algunos establecimientos, por donde del ejercicio electoral, no pueden hacer los descuento hasta que terminen las elecciones. El 4 de febrero de 2014, se reformaron los artículos 8 y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, por la supuesta venta de datos personales y del padrón electoral en el mercado negro vía internet. Finalmente, se tiene la obligación de revisar y confirmar que los terceros, con los cuales comparten sus bases de datos, asuman la responsabilidad de conducirse con el correcto uso y reserva de la información en ellas contenida. Quienes violenten la ley serán acreedores a una multa de 200 a 1.000 días de salario mínimo. Jorge Hernández, Zona Franca